el lado de la de la franjura yo ahorita no me entiendo mas como me caí a este, hey, al principio me empatia mucho KEY ay...ve aqui, mio 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 xd que soy个 ese es como se debia hacerlo Puedes mantenerlo hasta que se explique Ahí piso Sí, pero no te creas, tú no puedes No te creas, tú no puedes aguantarlo mucho tiempo Por eso No puedes aguantarlo mucho tiempo No te creas Vale, vale Ellas explotan más rápido Ay, sí Ay, sí Oh, Dios mío Ay, sí Por lo menos no tiraste 7 bolas por el barranco como alguien que vamos a tener Allí afuera, ¿qué estáis, Efra? Ay, diablo, te quedaste exactamente en el celular Asustado, asustado ¡Ah, men! Casi Casi, casi, casi Pero, ¿cuándo te estás mirando la cámara? Eh, tú, tú debes que mirar la cámara ¡Me lo empujó! ¡Wow! ¡Wow!